¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Gensa Fanta! Yo no sé cómo empezar a la nota de que paro La boca se me hace agua y sin tierra lo he nombrado ¡Sí, señor! Tienes los rinos famosos y no hay ni que me gozaré Son los malditos del mundo No me digas que no sabes ¡Ala, Ala! Tienes los rinos en el olvido Eso que es maldito yo Empezamos con la duda Terminando en el vitor Y aquí en la izquierda se encuentra Todo lo mismo está en mi canto Sobre el pago más hermoso En donde no existe el canto ¡Ala, Ala! ¡Ala, Ala! Como poder, no para hablar O que la vida va a ser Además esto en mi canto Nunca pasará de mora Esta tierra te prometo Que no se puede pedir Hasta el vuelo son que no andan Toda suerte no se oír ¡Ala, Ala! Tienes los rinos en el vitor Y aquí en la izquierda se encuentra ¡Ala, Ala! ¡Ala, Ala! Chacarero 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 ¡Aleco! ¡Legas en el oído! ¡Llegas 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 en el oído! ¡Gracias!